¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿tú crees que esta mascarilla será tan buena como dice Caterin? Pues no lo sé, vamos a probarla, a ver. A ver. Oye, ¿está muy buena? Oye, pues es verdad, oye. ¡Qué bueno! Oye, buenísima, ¿eh? Oye, oye, qué buena, oye. Oye, está fantástica. ¡Rica, rica, rica! Oye, oye, dame el pan, a ver si mojando esto sale mejor. ¡Qué rico, oye! Toma, dame un poquillo de pan, a ver si... Oye, oye, fíjate. A ver. Oye, pues oye, ¡qué receta! Oye, con fundamento, ¿eh? Y sin perejil, fíjate. ¡Qué rico, oye! ¿Tú crees que Caterin nos querrá dar la receta? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y si no, se la pedimos a Arviniano. ¡Oye! Oye, ¿cómo me recuerdas a... A Michael Jackson? ¿A Michael Jackson? ¿Y tú a mí? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué saben ustedes, señoras y señores? Y vamos, vamos a pecar en esta profesión. Sí, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Porque todo el mundo peca, todo el mundo peca. Incluso, incluso, incluso cuando la época de los peajos... Pues también los peajos de los peajos de los peajos. Y por ello, señoras y señores, vamos a hablarles del pecado. Del pecado blanco, el pecado azul, depende de la temporada, el rodaballo... ¿Eh? Ustedes se han muerto locos. ¿Eh? Pero esos dos niños se robaron esos trajes de vestuario. ¿No? Los está buscando la policía, mi amor. Bueno, mi amor, pero si yo me... Yo soy modelo, tú sabes que yo soy modelo, ¿qué? Yo soy modelo. ¿Modelo, tú? Sí. ¿Modelo? Si quieres que te demuestre que es... ¡Déjala! Déjala, déjalo. Déjalo, déjalo, coño, déjalo, hombre. ¿Qué modelo van a hacer ustedes? ¡Abro, abro! ¡Fuera, fuera! ¿Qué modelo? ¡Váganse los dos, fuera! Vayan a cambiarse. Buenas noches. El colectivo de hoy es de los modelos. Pero modelos auténticos. No como esos dos, que son dos impostores. Y miren, si quieren ver a dos chicos guapísimos, pero guapísimos de verdad. ¿Saben? Tienen que ver nuestra primera actuación. ¡Ay! Con ustedes, ¡Platón! Señorito, hay que quitar las manchas. ¡Adelante, Caterin! Buenas noches. Gracias por estos aplausos. Gracias, muchachos. Esta es una semana más que Skip les invita a pasar un rato agradable y conseguir grandes premios. Como pueden ver, nuestro concurso ha evolucionado. Como Skip, que siempre está a la vanguardia en tecnología e investigación. Pero no solo nuestro decorado ha cambiado. No, señor. No, no, no. Sino que también hemos introducido alguna innovación más para que todos puedan participar. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se siente mi público hoy? ¿Están relajados? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Bien, ustedes, los telespectadores desde sus casas, enviándonos una prueba de compra de cualquier producto Skip al apartado de correos 250 de Aranjuez, 28300 de Madrid. Cada semana participarán o jugarán con nosotros dos concursantes, a los que llamaremos por teléfono a sus casas. Y además, también desde ahora, participará nuestro público presente aquí en el plató, que ya se encuentra dividido en dos grupos iguales. Uno para cada concursante. Ellos participarán por medio de unos telecomandos que tienen en su poder e intentarán acertar la respuesta correcta para así ayudar a ganar a la concursante con la que participan. Así que, por favor, anímense rápidamente a escribir sus cartas para así que puedan jugar con nosotros y ganarse el millón Skip. Bueno, vamos a conocer de inmediato nuestras dos concursantes o nuestros dos concursantes, porque también nuestros doñitos pueden jugar con nosotros. Aquí están las cartas seleccionadas por el notario. Veremos de quién se trata. Desde Ferrol nos escribe Pilar Fernández Hermida, que concursa por el equipo blanco. ¡Un aplauso! ¡Enhorabuena! Vamos a ver si podemos hablar con doña Pilar. Pilar, ¿aló? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Ay, ¿cómo te sientes? ¿Preparada para ganar el millón Skip? A ver si es verdad. Abisail, encantado de hablar contigo. Gracias, mi amor, yo también. Bueno, vamos a conocer a nuestra segunda concursante, que concursa con el equipo azul. Se trata de María Jesús Miranda Fernández, que nos escribe desde León. ¡Enhorabuena, María Jesús! Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, María Jesús? ¿Cómo te sientes? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, María Jesús. ¿Estás nerviosa? Bastante, sí. Ay, tan bella. Yo me esperaba la llamada. Ay, qué linda. Mira, no te pongas nerviosa, María Jesús, porque este juego es muy sencillito. Bueno, consiste en dos preguntas. De la primera, tienes que acertar la palabra correcta, que se encuentra bajo la bolita de Skip. Y de la segunda pregunta, tienen que acertar la solución, y se trata sobre un tema de interés. Cada respuesta acertada vale 50 puntos, y a estos se le sumarán los puntos obtenidos por el público de cada concursante. O sea, la concursante que obtenga más puntos, es la que se lleva el millón Skip. Bueno, estén atentos todos, porque solo tienen 5 segundos para responder. Ustedes, doñita, desde sus casas, van a decir su respuesta elegida en secreto a nuestras dos bellísimas azafatas, a Margarita y a Eva. Bueno, vamos con nuestra primera pregunta sin perder mucho tiempo. Skip Micro Plus es el detergente más del mercado. A, atomizado. B, disuelto. C, concentrado. 5 segundos de tiempo que comienzan ya. A, veo. Bueno, el tiempo ha concluido. Vamos a ver cuáles son las respuestas elegidas. Por favor, Margarita. Sí. La respuesta es A. La respuesta de Pilar es A. Eva, ¿cuál es la respuesta de María Jesús? María Jesús ha respondido la C. Y la respuesta correcta es... C. Ganó María Jesús esta primera pregunta. Bueno, todavía no sabemos porque tenemos ahora que ver cuántos aciertos tuvo el público de cada concursante. Vamos a ver cuántos aciertos tuvo el equipo blanco. 33 aciertos para Pilar. Muy bien, Pilar, muy bien. Arriba, Pilar. Y vamos a ver cuántos aciertos tuvo el equipo azul de María Jesús. 33 también aciertos. Muy bien. Tú tranquila, Pilar, no te me desanimes porque todavía vamos a una segunda pregunta. Que vamos inmediatamente y sin mucho preámbulo. Y la segunda pregunta es la siguiente. Escuchen bien. ¿Dónde se celebrarán las próximas Olimpiadas de verano 1996? A. Atlanta. B. Los Ángeles. C. Filadelfia. Bueno, escucharon bien mis concursantes, ¿sí? Ok, entonces tienen cinco segundos para contestar que comienzan ya. Bueno, ya la suerte está echada. Veremos cuáles son las respuestas elegidas por nuestras concursantes. Margarita, por favor. Sí. La respuesta es A. De Pilar. Ok. A ver, Eva, ¿qué dice María Jesús? María Jesús también ha respondido con la A. Con la A. Ok. Y ahora vamos a enterarnos de cuál es la respuesta correcta. A ver, A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Es A. Y las dos han quedado en empate en esta pregunta. Bueno, la última palabra definitivamente la tiene ahora el público presente aquí en el plató. Veremos cuántos puntos, cuántos aciertos, cuántos aciertos tuvo nuestro equipo blanco. Ok, 63 aciertos. Y ahora, muy bien, aplausos, aplausos. Y nuestro equipo azul tuvo 62 aciertos. Vamos a sumar los grandes totales para ver quién es nuestra ganadora de hoy. A ver, nuestro gran total para Pilar es 113 puntos. Muy bien, muy bien. Y para María Jesús, para María Jesús el total es de 162 puntos. Enhorabuena, María Jesús, que has ganado un millón de pesetas. Enhorabuena. María Jesús, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta? Pues la verdad es que no tengo ni mis palabras, vamos, para expresarlo, lo emocionada que estaba. Qué linda, yo te puedo decir muchas cosas que puedes hacer con ese millón de pesetas, invitarme a comer, podemos salir por ahí, no sé, irnos a Toledo. Podemos hacer muchas cosas. Bueno, María Jesús, de verdad que enhorabuena y que disfrutes tu millón de pesetas. También el equipo azul que concursó contigo se lleva una preciosa pulsera de perlas. Un aplauso para el equipo azul. Bueno, también quiero despedirme de Pilar y darle las gracias a Pilar por concursar con nosotros, además de que ve mis dos novelas, que eso, un beso grande para ti, Pilar. Y quiero decirte que tú no te quedas, tú te quedas también con un buen premio. Te quedas con 100 mil pesetas y un buen lote de productos Skip. ¡Skip! ¡Muy bien, palabra Pilar! ¡Pilar! ¡Hola! ¡Pilar, me escuchas! Sí, sí, que te oigo. Bueno, Pilar, gracias por participar con nosotros. Gracias a vosotros y Skip. Ok. Muchas gracias. Sigue confiando en Skip. Sí, sí, cómo no. Chao, Pilar. Gracias. Bueno, será ya hasta la semana que viene cuando seguiremos jugando con Skip, el detergente más eficaz contra las manchas. Un beso grande para todos y los quiero un montón, viéndonos. Tengo que decirte una cosa. En realidad, no eres mi hija. Entonces, ¿qué soy hija? Eres hija de tu hermano. Entonces, tú, tú eres mi abuelo. No, no soy tu abuelo. Soy tu abuela. Me cambié de sexo cuando tenía 13 años. Pero entonces, tú, tú que eres mía. ¿Estás segura de que quieres saberlo? Sí, por favor. Necesito saberlo. Está bien. Tú lo has querido. Yo soy en realidad. Soy. ¿Quién? Soy. ¿Qué es que eres? Soy tú. Soy tú. Acaban de escuchar ustedes el capítulo 1826 de Champán Amargo, patrocinado por Dentífrico La Estremenia. Por favor, no, ahora no, por favor, no me voy a dejar precisamente esto ahora, por favor. Paso publicidad, no, por favor. Por favor, no. Paso publicidad. Bueno. Gracias. Sergio, yo también quiero darle mi verso a Sergio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nuestra banda Alcatraz que todos son guapos y toda la gente en casa que son bien guapos también. No se olviden de todos nosotros hasta la semana que vine aquí enviéndonos, ok, nos vemos recordándolos. No, olvidándose, viéndonos. Chao. Chao. Todos vamos a cantar una canción para todo el mundo, para toda la gente guapa. Que se mueran los perros. Que se mueran los perros. Pero que ninguno, 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 ninguno de los perros. Que nos quedan las chicas. Que se mueran los perros. Que nos queden en quien quieran, quien quieran, quien quieran, quien quieran. ¡Vamos, ya, ya! Yo, 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 soy un gran feo. ¡Vamos, regalos! Y la estética con la patria más, que no me salvan. Que se mueren los peos. ¡Adiós! Hasta el próximo programa viernes. Que se mueren los peos. Y no, 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 ni, 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 no. Que se mueren los peos. ¡Uuuh! Que se mueren los peos. Que se mueren los peos. Que se mueran los peos, que se mueran los peos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno del peo. Que se mueran los peos, que se mueran los peos, que se mueran los peos, que no quede ninguno, 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 Gracias.